¡Mierda! En la entrevista que le hizo Ana Pastor en el Objetivo en la Sexta Vino a decir Nos jugamos muchísimo en esas elecciones Si Europa cambia, España sale de la crisis Son unas elecciones importantísimas Pero A En Europa se está haciendo Lo único que se puede hacer Que es acatar las normas Porque lo peor de todo es que te echen de Europa Y por lo tanto, si tú ya Dices eso a priori, no tienes ninguna fuerza de negociación Es decir, si estás dispuesto a hacer lo que te digan Porque no te echen No tienes fuerza de negociación Y B, necesitamos que cambie Europa Para salir de la crisis Es decir, por un lado haremos todo lo que nos diga Europa Pero por otro lado necesitamos que cambie Europa Para salir de la crisis, esto como se come Y por otro lado Felipe González también dijo Ah, y lo de votar a otros partidos Que no sean los dos grandes Eso es nada, es diseminar el voto Y no sirve de nada, con lo cual Lo que nos plantean los partidos, los grandes partidos de este país PP y PSOE, es un galimatías imposible Necesitamos que cambie Europa Pero no podemos votar a los partidos Que piden a Europa que cambie Pero hay que votar a estos dos Porque hay que hacer lo que Europa diga Para que no nos echen de Europa No entiendo nada O quizás sí, entiendo una cosa Y es que los dos grandes partidos tienen un poco de miedo A que se les vean las vergüenzas Si otros partidos consiguen representación Y empiezan a decir en Europa Lo que hace tanto que llevamos esperando Que diga sobre todo el PSOE En el Parlamento Europeo Yo creo sinceramente que Quizás el Parlamento Europeo no tenga mucha fuerza Quizás realmente no tengamos fuerza Para hacer que Europa cambie Pero sí tenemos la posibilidad De que el discurso de la calle Se oiga en un hemiciclo Y seguro que allí hay mucha gente De otros países Que está, bueno, muy cercana Al discurso de la calle Con lo cual, por lo menos Que se nos oiga Y por ahí a lo mejor Empieza a cambiar Europa Al final Los dos grandes partidos Han conseguido hacer inútil El voto útil Por inacción Yo creo que En fin No quiero influir en el voto Pero Pero sí Adiós El voto útil